La guerra de mi amiguita, porque la tierra ha quebrado, canta maldito de mi querer, toda la guerra venga a bailar. La guerra de mi amiguita, porque la tierra ha quebrada, canta maldito de mi querer, toda la guerra venga a bailar. Hoy es un gran río y el que ya no nos ha olvidado, la guerra de mi amiguita, porque la tierra ha quebrado, canta maldito de mi querer, toda la guerra venga a bailar. Hoy es un gran río y el que ya no nos ha olvidado, la guerra de mi amiguita, porque la tierra ha quebrado, canta maldito de mi querer, toda la guerra venga a bailar. ¡Gracias! 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 Gracias.